Y nos acompaña en el estudio el diputado por la región de O'Higgins, Diego Schalper, también Secretario General de Renovación Nacional, a quien saludamos cordialmente. Diego Schalper, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en su casa, en sus lugares de trabajo. Un abrazo muy cariñoso de Arica a Magallanes. 33 emisoras conectadas en la Radio Corporación, en la Televisión Abierta en Santiago, en el 15.2 Televisión Digital. Muy bien. Para toda la región metropolitana, diputado Schalper, ¿cómo va la acusación constitucional al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila? Están decididos a llevar adelante esta acción política constitucional y entendemos que el lunes estaría siendo presentada. Sí, bueno, saludar a nuestros auditores. Hemos tomado una decisión, Oscar, que responde a tres ideas fundamentales. No puede ser que un ministro de Estado desarrolle un foco absolutamente excesivo bajo el pretexto de lo que él ha denominado la alfabetización sexual de los menores. Porque acuérdense ustedes que esa fue la expresión que él usó en un diario de circulación nacional. Y básicamente eso es muy distinto a educación sexual. Educación sexual consiste en darle las herramientas a las familias, y pongo el énfasis en las familias, para que puedan tener las reflexiones que se necesitan en el mundo de hoy con sus hijos, con sus hijas, para prevenir conductas de abuso, para prevenir situaciones que nadie quisiera, embarazos no deseados, en fin. Pero de ahí a pretender introducir lo que él ha denominado una alfabetización sexual. O sea, fíjense que en esa frasecita ya deja clarísimo que el foco es distinto. El foco que ha tenido el ministerio, mediante sus orientaciones, mediante la página en el libro La Junaep, y en fin, es introducir una verdadera ideología en la discusión sexual de los establecimientos. Y eso, obviamente, atenta contra el 19 número 6 de nuestra Constitución, que establece la libertad de conciencia, el 19 número 11, que establece la libertad de enseñanza, y más importante, el 19 número 10, que establece el derecho a los padres a escoger la educación de sus hijos. Y que no quieren que el ministerio, cualquiera este sea, cualquiera la mirada que tenga, venga a decirle a sus hijos cómo tiene que pensar en temas de sexualidad. Mire, en momentos donde el CIMSE ha mostrado pésimo desempeño en matemática y en castellano, yo le pediría al ministro que en ese tipo de materia sí ponga su entusiasmo. Entonces, ese es un eje de la acusación. El segundo eje, y aquí voy a contar una primicia para serle franco, va a tener mucho énfasis en el mal manejo de ciertos recursos, de ciertos servicios derivados. Usted sabe que el ministerio supervigila distintos servicios, la Junaep, la Junji, en fin, y hemos descubierto en varios de esos servicios mal manejo de recursos, y por lo tanto el ministro, como máximo representante del ministerio, tiene su deber de supervigilar el buen manejo de esos recursos. Y el tercer capítulo son una serie de incumplimientos legales que dan cuenta de que el ministro no cumple con lo más elemental del ministerio, que es dar curso a una serie de procesos educativos, Oscar, que encuentran su origen en leyes. Y por lo tanto, cuando el ministro deja sin ejecución ciertas leyes, se está poniendo en una posición de contraposición de la Constitución. ¿Y cuáles serían esos procesos, leyes, que no estarían siendo aplicados? Mire, me van a retar mis colegas redactores, pero algunos tienen que ver con el CIMSE, otros tienen que ver con la ley que permite dar seguridad dentro de los establecimientos, otros tienen que ver con los servicios locales de educación. O sea, hay varios elementos donde el ministerio tiene un deber de cumplimiento de ciertos, digamos, deberes constitucionales y legales, y en nuestra opinión el ministro no lo está haciendo. Y por lo tanto, lejos de lo que ha querido instalar cierto sector de la izquierda, aquí no hay una persecución personal. Nosotros no tienen nada que ver con un atributo personal del ministro. Esto tiene que ver con la gestión ministerial, por una parte, con la supervisión de los recursos públicos, por otra, y en la tercera, una decisión que yo no comparto, pero que él toma de pasar de una lógica de educación sexual en familia a una lógica de alfabetización sexual, que son cosas distintas y a nosotros nos parece que contradicen garantías constitucionales. Ya, pero cuando uno plantea, por ejemplo, la declaración... Adelante, siéntase cómodo, Diego, con toda confianza. Cuando uno escucha la declaración de la alfabetización digital, ¿no es cierto?, con una entrevista en el diario, ¿no es cierto?, de la cual él dice que la prioridad, porque él usa la palabra, es prioridad la alfabetización sexual. Pero una cosa es la declaración, otra cosa es la acción. Uno, nadie puede ser sancionado por una declaración. Hay elementos que sostengan esto. Lo que pasa es lo siguiente. El Ministerio de Educación siempre ha tenido entre su currículum, y efectivamente el tema de la educación sexual no es nuevo en Chile. Ahora, la pregunta es, ¿cómo canaliza usted esa demanda de educación sexual? Si usted la canaliza informando a los padres, haciéndolos parte, generando jornadas probablemente con los padres, que es lo que yo querría, yo soy de los que defienden que la educación sexual siempre tiene que hacerse, ojalá con la presencia de los padres y en lógicas colectivas, porque quién mejor que los padres, o en aquellos casos donde lamentablemente no están los dos, la persona que tiene a su cargo la tutela del niño, es el mejor llamado a hacer esa conversación de carácter sexual, porque, digamos, las cosas como son los temas sexuales son tremendamente íntimos, personales, indelegables, y por lo tanto eso tiene que hacerse siempre en un plano de intimidad, y tienen que estar los papás. Esa es una manera de abordarlo. Otra manera muy distinta es cuando usted ha amparado en un documento del año 2017, que el gobierno anterior, a diferencia de lo que ha dicho el ministro, dejó de aplicarlo porque aplicó una normativa distinta el año 2021, si mal no recuerdo, y dice, miren, nosotros no vamos a aplicar las orientaciones del 2017 que incorporan... Gobierno de Bachelet, segundo gobierno de Bachelet, lo suspende Piñera. Lo suspende y el ministro lo retoma y lo profundiza. ¿Y qué mejor ejemplo que esto? Que hasta que hicieron la denuncia las diputadas Concha y Muñoz, eso estaba arriba de la página web del ministerio. O sea, no es que estuviera perdido en el horizonte, usted lo podía encontrar como orientación ministerial. ¿Y ya no está? Y ya no está. Mire qué curioso. Entonces, yo tengo la sensación que acá el ministro tiene que hacerse responsable de una decisión de política que él ha implementado, que es volver a un recurso. Yo lo tengo, no lo tengo aquí físicamente, pero si alguien lo quiere lo puedo hacer, lléveselo llegar, que sugiere como actividad para niños de primero a cuarto básico el que hayan rondas entre los estudiantes y se hagan masajes entre ellos. Yo le hago la pregunta a la que está en su casa. Si a usted la llaman por teléfono y dije, oiga, su hija hoy día se va a hacer masajes con el compañero para explorar su, digamos, su corporalidad con... ¿De qué estamos hablando? ¿Pero qué tiene que ver el reflexionar sobre las conductas de abuso, reflexionar sobre la sexualidad, que además hay que hacerla a una edad que permita un razonamiento adecuado, con que le digas a un niño de primero básico que tiene que masajearse con el compañero? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, Oscar, no hay que mirarlas a huevos porque son tremendamente relevantes. En el gobierno anterior, la izquierda chilena presentó un proyecto que se llamaba el Proyecto de Educación Sexual Integral, de la ESI, y se lo rechazamos en el Parlamento, y se lo rechazamos por muchas razones, pero una de esas es porque había una verdadera obsesión por adelantar el ciclo pedagógico del tema sexual a la educación parvularia y a los primeros años de la educación básica. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Nosotros entendemos que hoy día hay un problema porque la iniciación sexual de los jóvenes se ha adelantado, y por lo tanto, obviamente, hay que tenerla a una edad que permita el razonamiento. Pero de ahí a sostener que un niño de parvulario o un niño de básica, de los primeros años de básica, tenga que tener un tipo de práctica como la que está aquí señalándose, francamente, Oscar, no vemos ningún argumento para hacerlo. Ya. El caso de Talcahuano. En la primera instancia se hablaba de una charla de educación sexual y se había planteado que se iba a integrar a este libro acusatorio. ¿Eso está descartado? Sí, lo que pasa es que lo vamos a incorporar, pero mire, lo que sucede en los colegios siempre, en último término, el ministerio tiene alguna responsabilidad. Acá se dice que es un colegio municipal. Yo le recuerdo al ministro que uno de sus órganos dependientes es la superintendencia de educación, y todo lo que sucede en los establecimientos, en último término, algo le empieza al ministro. La primera información que teníamos era una charla de educación sexual. Eso finalmente se despejó. Pero se despejó por algo no mucho más alentador, que es que el Ministerio de Salud, en el marco de su programa de pubertad, quien en el fondo lo que hace es un examen a niños de distintas edades para ver cómo es la evolución de su pubertad, para ver si hay algún tipo de trastorno, y si hubiera algún tipo de trastorno, poder atenderlo a tiempo, algún brillante, porque yo así lo califico, se le ocurrió que eso había que hacerlo en los colegios. Cuando siempre se había hecho Oscar, o en los CEFAM, o en los SECOF, o en los hospitales, porque usted comprenderá que un examen que tiene que ver con cuál es la evolución de la pubertad de un hijo, toca elementos tremendamente íntimos. Entonces, hacerlo en un box, porque eso es lo que hacen, en un box, en un colegio, obviamente me parece al menos poco criterioso. Y ahí el ministro de Educación algo tiene que decir. Surgió el caso de Talcahuano, Oscar, a los pocos horas me envía a mí un audio, que lo tengo y lo puse a disposición de la superintendencia, una apoderada de Los Álamos, que es una comuna aledaña a Talcahuano, diciéndome, mire, esto también lo hicieron en Los Álamos. Y hace, entiendo que el día de ayer surgió otro caso similar en Antofagasta. Entonces, aquí hay una política, si no, obviamente, quizás es una coincidencia, pero a mí me cuesta creer que es una coincidencia, pareciera ser que se tomó una decisión de hacer esto en los colegios. Entonces, usted comprenderá que hacer un examen de pubertad, que en ciertos casos puntuales puede traducirse en tener que hacer palpamiento, porque no son tocaciones, pero son palpamiento de los genitales, eso tiene que hacerse en presencia de los padres, en un establecimiento de salud, con mucha cautela, con mucho resguardo, entonces el descriterio es simplemente inaceptable. Los gobiernos tienen derecho a tener ideología. Nadie podría cuestionar que un gobierno llegue al poder en virtud de las ideas que cree y las manifiesta públicamente. Este gobierno llegó con ciertas ideas al poder, pero cuando uno revisa lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el CIMSE, que es una catástrofe nacional, editorializábamos al inicio de este programa respecto de aquello, y haber escuchado antes al ministro decir que la prioridad era la alfabetización sexual, da cuenta de que más allá de la ideología propia hay que hay un problema país del cual hay que hacerse cargo. Pero total, piense usted además, Oscar, que los que hoy día gobiernan acusaron al ministro de Educación de la época por querer hacer que los niños volvieran a clase. Si esa fue la fundamentación, entonces hoy día se lamentan que el CIMSE aparezca con tan malos indicadores. Nosotros vamos a agregar un dato más en la acusación. Aquí hubo un programa en el gobierno anterior que se llama Escuelas Arriba, que buscaba generar una serie de políticas educativas para tratar de recuperar el tiempo perdido que los niños tuvieron cuando tuvieron que tomar sus clases de manera telemática, por Zoom. Y la verdad es que los antecedentes que manejamos es que el ministerio le recortó el presupuesto a Escuelas Arriba y en algunos casos incluso cortó ese programa. Entonces, de nuevo, si el deber ministerial del ministro tiene que ver con generar las políticas necesarias para generar, digamos, las correcciones para mejorar los indicadores educativos, cortar un programa que ha tenido buenos resultados parece ser bastante contradictorio con eso. Entonces, el cuestionamiento que le hacemos al gobierno actual es que pone el foco donde no tiene que estar, pone una sobre ideologización en un tema que me parece a mí se tiene que abordar con respeto al derecho a los padres y en tercer lugar y más grave, en los temas estrictamente educativos, uno no ve que estén haciendo la pega y si la están haciendo, la están haciendo mal, lenta y tarde. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, secretario general de ERN, conversando con nosotros a través de la radiocorporación en todo Chile, 33 emisoras para todo el país y también en el 15.2 en Corporación Televisión. ¿Cómo van las discusiones por el pacto fiscal, el pacto tributario? Porque el gobierno ha condicionado mucho de su programa de gobierno a que exista una reforma tributaria. ¿En qué posición está Chilevamos? ¿Con quién todavía el gobierno no habla, el ministro Marcel, los tiene en esa carpeta pero no en agenda? Mira, yo quiero tratar de partir de la base de una crítica al gobierno en esto. Dame un segundo porque a mí me gustan los números. Cuando el gobierno dice que va a llevar adelante una reforma tributaria para financiar una serie de cosas, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, si uno suma todas estas cosas, dan lo que quiere recaudar con la reforma tributaria y lo que nos muestran los números es que la sumatoria de la deuda histórica de los profesores, el financiamiento del fin del CAE, el aporte a las políticas de seguridad y a carabineros, la sala cuna universal, es decir, la sumatoria de cosas daban 7,9 puntos del PIB en el mejor escenario. O sea que si el gobierno hubiese logrado todo, lograba con suerte un cuarto de eso. Entonces, decirle a la gente que usted va a financiar algo cuando en la práctica las herramientas que usted dispone dan para financiar un cuarto de ese algo es lo más parecido a traficar con las ilusiones de la gente. Y eso a mí me parece, y se lo voy a decir cuando tenga la oportunidad, se lo dije el otro día en la sala, no sé si lo vio usted, pero el ministro se molestó, se me acercó, yo le dije, ministro, los números son los números y usted no puede decir que va a financiar X cuando en realidad recauda un cuarto de X. Dicho eso, hasta aquí no hemos podido conversar con él, lo que hemos manifestado es que nosotros estamos disponibles a avanzar en una agenda anti-evasión y anti-ilusión. Pero quiero ser sumamente claro, Renovación Nacional no está dispuesto en un año en donde llevamos cuatro meses de contracción económica, donde llevamos una inflación la más alta en los últimos 15 años, donde eso se traduce en que los chilenos más pobres del país están teniendo que pagar del orden de 40, 50 mil pesos más al mes por su canasta básica. Nosotros no estamos disponibles para subir los impuestos, porque subir los impuestos, queridos auditores, consiste en seguir poniéndole una mochila pesada a las pymes, a la economía. Cuando usted piensa en la economía en Chile, piensa usted que tres de cada cuatro iniciativas privadas son a llevar adelante por pequeñas y medianas empresas. Esa es la proporción y, por lo tanto, nosotros tenemos que ser súper claros en esto. Cualquier cuestión tributaria termina afectando también a las pymes. Así que en eso, Oscar, nosotros la primera reunión que vamos a tener es con las pymes y a continuación, y se lo hemos dicho así al ministro Marcel, cuando ya nos hayamos reunido con las pymes, recién ahí nos vamos a reunir con él y lo vamos a escuchar a ver si tiene algo nuevo que decir. Porque si en el fondo va a ser lo mismo que ya rechazamos, permítame decirle que el resultado va a ser el mismo. Más allá de la apertura de la cual habla el gobierno y el propio ministro Marcelo, el presidente se dio un plazo de dos meses para resolver esto. A fines de julio, si no hay acuerdo, dice que va a vetar o va a... Claro, un veto respecto de la reforma tributaria rechazada. Bueno, en este caso lo que a él le va a corresponder hacer... Es una insistencia, una insistencia a través del Senado. Claro, y si insiste va a requerir los dos tercios. Yo creo que el presidente lo que quiere es hacer una movida comunicacional y política. Es decir, mire, acá la oposición es la que no quiere que avancemos en el final CAE. Por eso yo soy tan insistente en que cada vez que me dan la oportunidad de decirle usted no puede pretender llenar cuatro litros de agua y sin embargo echar un litro solamente al pozo. Eso es en definitiva lo que está haciendo el gobierno. Es decir, mire, esta sopa que vamos a comer entre todos tiene cuatro litros, pero yo solamente aporto un litro. Entonces, eso es jugar con las expectativas de la gente. Entonces, nosotros lo que esperamos es que el gobierno entienda que acá más que hablar de un pacto fiscal o un pacto tributario, si se sienten arriba de la mesa y nos dicen, mira, estas condiciones vamos a generar para recuperar el dinamismo de la economía. Vamos a generar invariabilidad tributaria, vamos a generar políticas pro-PYME, vamos a generar políticas pro-inversión, vamos a incrementar los fondos destinados a obras públicas, vamos a hacer una agenda de desburocratización. Aquí en Chile cualquier iniciativa privada, pero es una cantidad de trámites burocráticos tremendo. Te voy a dar un ejemplo de mi región. Cada vez que uno construye un embalse, que es lo mínimo que usted puede pedir para tener algún tipo de desarrollo agrícola, se demora entre 8 a 10 años. Si usted se demora 8 a 10 años en hacer un embalse, créame que entre medio cualquier iniciativa agrícola, que no es de gran escala, no tiene ninguna posibilidad de surgir. Entonces, nuestra apuesta es que el gobierno llegue con algo macizo. No sé si va a ser capaz, porque usted sabe que hay un mundo del gobierno que la palabra economía no la conoce ni para el monópolis, pero vamos a intentar que así lo entienda. Vamos a ver. Finalmente, diputado Chalper, como militante de Renovación Nacional, no le puedo dejar de preguntar, está siendo formalizado el ex militante de REN y exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. ¿Qué le parece esta situación? ¿Podría ser formalizado y hasta puesto en prisión preventiva, ha dicho el fiscal Armendari? No, yo en esto, mire, yo lo he dicho siempre, estos son casos del año 2017, en los cuales yo no era ni militante, pero no por eso no me voy a hacer cargo, porque soy autoridad del partido. El alcalde Torrealba, apenas esto emerge como un tema, él decide renunciar a su militancia, como una manera de hacer una separación muy tajante entre lo que pueda tener que ver con su responsabilidad penal individual con el partido. Por lo tanto, yo en eso creo que ahí se hace un gesto correcto y justo de separar responsabilidades. El partido en esto no tiene, o sea, el partido siempre se ha mostrado disponible a colaborar en cualquier fase de la investigación. Hasta acá se nos ha requerido poco, algunos informes, pero obviamente lo que yo espero como ciudadano y como vecino de Chile es que se investigue hasta las últimas consecuencias, se sancionen todas las responsabilidades que haya que sancionar y que yo creo que incluso por interés de los mismos imputados se esclarezca la verdad. Eso es lo que queremos, me imagino, todos los chilenos y chilenas respecto del caso del alcalde Torrealba y todos los otros casos que puedan surgir. Ningún tipo de beneficio especial, sino que investigar hasta las últimas consecuencias, Oscar, y establecer las responsabilidades de Cecisa Veritas. Antes de que nos vamos, esta es una radio cristiana, el punto evangélico escucha la radio en todo Chile, tres millones y medio de personas que profesan la fe. Y se generó toda una polémica a propósito de una situación con la diputada Sara Concha, que es diputada evangélica. Tenemos 30 segundos para comentarlo, pero para explicarlo. Yo sé que lo hemos conversado en privado, pero sería bueno que también la gente sepa. Pues la diputada acusó de que se burlaba usted de las canciones evangélicas. Jamás. A ver, yo quiero contarle a los auditores que mi familia es evangélica, mi padre es evangélico, hasta el día de hoy, y efectivamente tengo un enorme respeto por el pueblo cristiano. En ningún caso me estaba burlando de ninguna manera la diputada Concha, de hecho lo hablamos. Y tanto es así que en la acusación constitucional con el ministro de Educación estamos trabajando juntos porque tenemos la misma convicción. Acá, respetar las creencias, respetar el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, respetar que el pueblo cristiano pueda tener su mirada en materia de sexualidad sin intromisiones estatales es un principio básico para mí. Y por lo tanto, si alguien se ha sentido mínimamente ofendido, yo le pido disculpas de todo corazón. Al revés, tengo un tremendo, tremendo afecto. Me parece que lo que hace el pueblo cristiano en tantos campos, para mí el que más admiro, le voy a confesar, es lo que hace en el mundo las cárceles, que es una cosa realmente extraordinaria. Solo me queda decir que es agradecérselo e insistirle que si ha habido algún tipo de malentendido, pido las disculpas, pero en ningún caso. Al revés, conozco muy de cerca al pueblo cristiano, lo vivo en mi familia, lo admiro y lo comparto profundamente. Y si me permite, es una infidencia. Era una sesión muy larga en la comisión donde se estaba discutiendo la reforma que habilitaba un nuevo proceso constitucional, mucha hora, y Diego me comenta a mí, diputado Chalper, que en general te paras a cantar. Más allá de que ahora dice que se cree Luis Miguel. Yo he confesado una cosa que... Pero tú te paraste, porque tú necesitabas distenderte también. Los que me conocen, y esto usted... Los que me conocen lo saben. Yo soy alguien que suele tararear canciones. Y es usted que me conoce lo sabe. Porque es una manera que tengo, no sé, a mí me gusta mucho la música y es uno de los pocos elementos que uso para poder distraerme. Entonces, claro, se prestó para un malentendido, pero no, tengan claro que yo en esto no me pierdo un minuto. Y al revés, yo creo en un Chile que tiene que tener la espiritualidad, la posibilidad de que las personas recurran a Dios en sus creencias como parte angular del desarrollo. Algunos creen en un desarrollo sin Dios. Yo soy de los que creen en un desarrollo con Dios. Y por lo tanto, en eso tenemos que estar unidos, más allá de la diversidad de creencias que todos podamos tener. Porque obviamente, cristianos hay muchos y de distintas ascendencias, pero lo importante al final es que creamos en un Chile con espiritualidad, con trascendencia, con miracia hacia Dios, que es lo que yo al menos creo y defiendo. Ojo. Y hay un último comentario. Yo ahí valoré mucho el esfuerzo que hizo Sara por tratar de defender que se incorporara entre las bases institucionales el respeto a la vida del que está por nacer. He peleado siempre por eso. Lo que pasa es que las bases eran un mínimo común denominador. Y yo espero que el Consejo Constitucional, con sus mayorías, reponga la frase la ley protegerá la vida del que está por nacer. Y ahí habrá que ir avanzando para hacer del aborto lo menos posible. El aborto, cada aborto, queridos auditores, es una tragedia para Chile. Y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar incansablemente para que nunca una mujer sienta la tentación siquiera de recurrir a ese error que estoy seguro le va a afectar en lo más profundo de su ser personal. Muy bien. Diputado Diego Chalper, muchas gracias por esta conversación. Nosotros ya nos despedimos. Estamos atentos, sí, a que efectivamente se cambie la frase ahí en la propuesta constitucional del respeto a la vida del que está por nacer. Hay mayorías, al menos de los sectores que han defendido históricamente estas banderas. Vamos a ver si esto se concreta. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos mañana a través de la radio, la televisión y nuestras plataformas en lo urgente o importante. Buenos días.